Muy buenas noches amigos de las bellitas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos revienta el diputado Fernández Noroña en contra del Partido Verde debido a que este mismo partido pues resulta que no apoyó a Morena y también al Partido de Trabajo para crear una comisión que investigue a Felipe Calderón y también a Margarita Zavala o mejor dicho la actuación de Felipe Calderón y Margarita Zavala cuando estos pues obviamente estaban gobernando nuestra nación y que se suscitó el problema con la guardería ABC en la cual ya sabemos que incluso el ministro Arturo Saldívar pues en los últimos días ha declarado en contra de estos dos personajes debido a que ejercieron toda una operación de estado para tratar de salvar de la cárcel a la prima de Margarita Zavala lo cual pues le funcionó porque actualmente ella se encuentra en completa libertad y goza de total impunidad fueron las declaraciones les repito de Arturo Saldívar lo cual pues podemos decir que desató la furia de Margarita Zavala debido a que después de que se hacen estos señalamientos por parte del ministro presidente pues la ex primera dama salió en su contra a decir que era un mentiroso que era un que da bien que todo esto lo estaba haciendo nada más para caerle bien al presidente de la república y sobre todo así el cuestionamiento del motivo por el cual en este momento estaba sacando todo esto a la luz pública lo cual ya quedó confirmado y comprobado que todo esto es mentira debido a que Arturo Saldívar pues lo había mencionado años atrás en varias ocasiones y resulta que ninguno de los medios de comunicación o de desinformación pues habían hablado al respecto de hecho después de que salen estas declaraciones del ministro Arturo Saldívar varios medios de comunicación sobre todo los independientes fueron los que estuvieron entrevistando a los diferentes padres que se vieron involucrados sobre todo para confirmar si es verdad las declaraciones de Arturo Saldívar que había hecho hace algunos días en torno a esta expareja presidencial y resulta que si guardería ABC testimonios revelan operación de estado de Calderón para ocultar la verdad es alguno de los títulos que podemos encontrar en las redes sociales que hablan al respecto en donde imagínense nada más esta misma publicación la cual señala lo siguiente decena de testimonios de madres y padres de los bebés de víctimas del incendio de la guardería ABC de bomberos paramédicos policías e incluso autoridades revelan la operación de estado que orquestó el expresidente Felipe Calderón en el año 2010 para ocultar la verdad de este crimen y sobre todo para encubrir a su esposa la panista Margarita Zavala las desgarradoras narraciones forman parte de la investigación que elaboró y defendió aquel año el ahora ministro presidente de la suprema corte de justicia Arturo Saldívar e integran el nuevo expediente que la Fiscalía General de la República abrió en 2020 bueno ya estaba iniciar toda esta investigación resulta que es propuesta hacia la Cámara de Diputados y resulta amigos que el partido verde frena la creación de esta comisión para investigar las declaraciones sobre todo de el ministro Arturo Saldívar sobre el caso de la guardería ABC y que tendría por digamos podría culminar hasta en un juicio político en contra de estos dos personajes y que podría involucrar todo esto pues en primer lugar si quedaran ellos como culpables Margarita Zavala tendría que renunciar al puesto que actualmente ocupa como diputada por parte del partido panista debido a que se produce una inhabilitación hacia un cargo o función pública pero bueno no hay que adelantarnos primero hay que ver lo que dice o lo que se señala en torno a esta decisión que toma el partido verde en cuanto a no investigar imagínense no quería investigar no querer saber la verdad de lo que ocurrió pues en esa guardería años atrás nos comenta la misma publicación del universal morena y el partido del trabajo no lograron los votos necesarios para impulsar la creación de una comisión especial de investigación por las declaraciones del presidente de la suprema corte no me la semana pasada aseguró que en 2010 fue objeto de presiones durante el gobierno de felipe calderón por el caso de la guardería abc la propuesta de la diputada del pt maría guadalupe chavira fue puesta en la mesa este lunes por el parte del vice coordinador gerardo fernández noroña durante una reunión de la junta de coordinación política sin embargo pues desgraciadamente no fue aprobada debido a que carlos puente coordinador del partido verde votó en abstención por esa razón y circunstancia el día de ayer pues el diputado fernández noroña sale a hablar en torno a todo esto yo intervine alberto anaya me pidió que lo cubriera él estuvo ayer en la reunión de legisladores legisladoras toda la reunión entonces siempre acá muy tarde las reuniones del pt se fueron a las tres y media de la mañana me estaba comentando valena núñez compañera porque le pedí a ella y a benjamín robles que me cubrieran en la junta de coordinación política porque estaba citada a las 10 lo de lula estaba acabando a las 10 pasadas y además de eso yo tenía a las 10 y media el grupo de amistad la instalación del grupo amistad méxico-venezuela entonces pues yo no podía ir tenía ya el embajador ahí de venezuela y a los diputados diputados para la instalación del grupo entonces llego a la instalación yo le estaba marcando a nacho mier yo quería que fuera más tarde la reunión y resulta que ya estaban para votar la creación la no la creación que se incluyera en el orden del día o no aunque estuvo convocada para eso fue una maniobra que hicieron pedir si se incluía en el orden del día o no la creación de la comisión ya no estaba bien porque era el tema era el tema entonces era si se incluía o no en el orden del día no de la sesión de la junta de coordinación porque yo llegué tarde sino de la sesión de hoy y entonces llegué a punto de votar a tiempo votó el prd en contra votó movimiento pan y agua en contra y voté en favor ya se había dicho la composición de 15 integrantes todos los partidos incluidos y entonces vota el verde y vota en la abstención lo dije ya ya se jodió esto y morena vota en favor entonces dice no hay mayoría si tenemos mayoría entonces yo dije ya valió madre pero los compañeros de morena insisten en que es mayoría de votos lo cual era cierto porque es voto ponderado morena tiene 189 o algo así nosotros 30 y tantos eran como 220 de los 500 diputados teníamos mayoría porque el verde no había votado en contra se había abstenido entonces éramos más los que votamos a favor menos los que votaron en contra yo no había revisado el reglamento de la en ese tema casi nunca se presentan situaciones de esa naturaleza en la junta de coordinación política y en ellos ya iban amarrados entonces ya habían checado entonces ya no se necesita mayoría absoluta o sea 50% más uno que con el verde lo tenemos pero sin el verde no lo tenemos entonces dicen es como en el pleno digo yo pues que el pleno es una cosa de las votaciones en la Jocopo donde dice que así tenga que ser mayoría absoluta la minoría mayor mayoría simple sí fue terrible sí fue un madrazo porque hoy íbamos a meter en el orden del día y formar la comisión y con el voto en contra del verde no con la abstención no fue no fue voto en contra la abstención pues ya no se metió hoy entonces el verde plantea pues que sirva este tiempo para procesar el asunto no está siendo desechado no se votó por mayoría en contra y aunque se hubiera votado por mayoría en contra siempre puedes volverlo a presentar eso no no obsta sin embargo pues si fue un descalabro porque todo estaba pensado para su aprobación hoy yo entonces el verde insisto da la salida plantea pues que se procese que se haga política que se haga la tarea y entonces yo iba a plantear que está bien que yo no insistía pero vi que Nacho Mier había pedido la palabra y seguía insistiendo en pedirla entonces ya no retiré digamos ya habían decidido que no se incorporaba porque leyeron el artículo que efectivamente se requiere mayoría absoluta 50% más un sí fue un duro descalabro el de hoy bueno y aquí vemos esta parte donde el diputado fernández noroña hace referencia a qué fue lo que sucedió en esta misma reunión y que por desgracia no no se pudo establecer pues lo que sería esta comisión para investigar la verdad también después continúa mencionando que el partido verde había votado en abstención porque no había como una muy buena o que no hay una muy buena comunicación entre el partido verde y también el partido de morena debido a esto supuestamente a manera como de queja podemos decirlo de esa forma o inconformidad es por la cual el partido verde pues no realiza o realiza esta abstención en el momento de la votación lo que a mí pues la verdad me llama la atención es el hecho de que se interpongan cuestiones personales cuestiones políticas por un asunto tan delicado sobre todo recordemos que hasta este momento quienes están detrás de la cárcel pues son personas que en realidad posiblemente tendrían alguna culpa pero faltan más en este caso obviamente la prima de margarita zavala que se encuentra pues libre y gozando de total impunidad y esto debe prevalecer pues sobre todo a o anteponerse ante cualquier diferencia política o inconformidad pues amigos esa es la información que yo tengo por el momento espero que les haya gustado si les gustó por favor los invito a que se suscriban al canal recuerden que tenemos vídeo nuevo todos los días y pues nos vemos en uno siguiente recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación nos vemos bien y